Bueno, estamos teniendo realmente una tarde muy divertida allá en el crucero, ya hay gente bailando, los artistas salieron a bailar, todos, esto es crucero por el Egeo, realmente todo muy divertido aquí, impresionantemente divertido, muy lindo todo. Seguimos cruzando por algunas islas. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Todo bárbaro, acá disfrutando de esta tarde, nos estamos dirigiendo a Cusadasi, que ya dentro de una hora llegaremos. Iremos a la Casa de la Virgen, acá está Antonio sentado tranquilamente, se llenó como un chancho, comió todo, ya no se puede ni siquiera levantar de la silla. Todo muy lindo aquí, todo bárbaro, muy bueno todo, realmente todo muy divertido. Bueno, se pudo levantar, pesa como 150 kilos, anda a bailar allá. Seguí el vídeo, no me enfoques de cerca. Bueno, seguimos con el vídeo. Ahí está Mario. Mario va a bailar, eh? ¡Guarda! Anda Mario, anda bailar. Bueno, seguimos las cosas. Mientras seguimos navegando en el mar Ojeo. Sigue la jugada. La gorra se prendió y no larga más. ¡Vamos! Mario entusiasmado con la balita. Seguimos dejando la isla que vamos pasando. Por algo dicen que en Grecia está lleno de islas. Y lo comprobamos que es así. Hay islas por todos lados. Gracias por ver el video.